la economía estadounidense. Ambos, cuando los soviéticos invadieron Afganistán, se dieron cuenta de que ya estaba. El juego se había acabado. La derecha, los conservadores que habían estado aumentando constantemente el presupuesto de defensa y creando demonios en las mentes estadounidenses y en las mentes de los presidentes del país, desde 1945, habían ganado. Y esta es claramente la gente que ha gobernado Estados Unidos desde 1979. Y el legado de todo esto es que es muy importante para las instituciones del país mantener su propia narración, porque si no mantienen esta narración, todo el tinglao de por qué están allí, se derrumba. Hoy día se habla muy poco de la Alianza del Norte. Antes del 11S, ellos eran los luchadores por la libertad y el gobierno de Estados Unidos les estaba apoyando en su guerra contra los talibanes. Más tarde, George Bush les tradicionó cuando se dio cuenta que la única forma de gobernar Afganistán era a través de una alianza estratégica con los talibanes. Paul, ¿qué pasó con la Alianza del Norte? Bueno, la Alianza del Norte no existe realmente, es decir, existe fundamentalmente sobre el papel. Yo diría que en los últimos cinco o seis años lo que hemos visto ha sido el crecimiento de los tallicos como ejemplo de población minoritaria en Afganistán, probablemente la segunda minoría más importante. Los intereses de Estados Unidos están representados por Rashid Afstom, que fue un general del ejército del Partido Democrático del pueblo de Afganistán durante la ocupación soviética de los años 80. Estuvo con la Alianza del Norte durante un tiempo. Luego se salió y peleó por su cuenta, enfrentándose a los tallicos y a los hazaras por esta razón. La Alianza del Norte y sobre todo los chiitas de la religión afgada de Hazara están geográficamente cercanos a Irán. Washington estaría más que deseoso de ver reducida la influencia de Irán en Afganistán. Una de las maneras de reducir esta influencia es borrarle a Irán de la faz de la tierra, algo bastante complicado, dado que no pueden ni con la pandilla sucia de los talibanes. Sin lugar a duda, si el gobierno de Karzai se mantiene mucho más tiempo en el poder, los iraníes aumentarán su influencia en el país. A menos que les bombardeen primero bajo cualquier excusa o película de Hollywood. Los talibán no quieren que esto ocurra y lo han demostrado masacrando a los chiitas de Nkita en 2004 con el conocimiento y benedplácido de las autoridades pakistaníes. Aparte de ser fanáticamente antirusos, los talibán son también anti-iranís y anti-chiitas. Esa virtud adicional de los talibán no pasara por alto en los pasillos del poder intriga de Washington. Algo que no hemos visto en la película Guerra de Charlie Wilson. Liz, por favor. Me gustaría añadir un pequeño comentario. En realidad, esto es la continuación de la política de divide y vencerás, que fue la actitud colonial británica hacia Afganistán. Estados Unidos no está allí tratando de ayudar a los diferentes grupos étnicos afganos a unirse, sino más bien manipulando sus antagonismos. Así que esto parece indudablemente parte del plan y, por supuesto, llegados a este punto, mucha gente da por sentado que pastum significa talibán. Puede que todos los talibanes sean pastunes, pero no todos los pastunes son talibanes. Cuando los soviéticos invadieron Afganistán, la CIA apoyó el tráfico de drogas por parte de los rebeldes debido a su fuerte oposición a los soviéticos. Entre los peores, Gulbuddin Hakmatyar, uno de los mayores traficantes de ruina de toda la región que recibió la mitad de todas las admisiones y armas de los Estados Unidos por parte de la CIA. Paul, ¿quién es? ¿Y por qué el gobierno estadounidense ha brindado un gran apoyo a este personaje siniestro como es Gulbuddin Hakmatyar? Hakmatyar y Masud huyeron de Afganistán a principios de los años 70. Estaban procesados. Hakmatyar quería traer lo que él llamaba una forma pura de Islam a Afganistán. Era un islamista formado fuera del país. Volvió durante la época dorada de la Constitución, la Constitución del Rey, de 1963 a 1973. Esto abrió todo tipo de posibilidades. La izquierda llegó al gobierno, la derecha y los islamistas aparecieron por fin a campo abierto. Estos eran capaces de frenar muchas de las reformas progresistas. Era gente tradicionalmente apoyada por fuerzas extranjeras. Les apoyaron los británicos durante su dominación colonial en la India y luego Hakmatyar conoció Occidente cuando huyó de Afganistán en 1973. Desde ese momento, Hakmatyar fue reenviado a Afganistán por el gobierno pakistaní de Bhutto para causar problemas. Bhutto quería sobre todo mandar un mensaje a Mohamed Daud. Daud, según ella, se estaba acercando demasiado a los soviéticos y tenía que volver a acercarse a Estados Unidos con el apoyo y ayuda de Shah de Irán. O si no, enfrentarse al extremenio y aquí es donde entra Hakmatyar Gulbudji. En los años 80, Hakmatyar se convirtió en el chico de oro de la CIA americana. Dinero, armas, drogas, todo. Sin embargo, Hakmatyar fracasó en su intento de controlar Afganistán en beneficio de los pakistaníes, saudíes y estadounidenses. Y cuando esto ocurrió, se criaron los talibanes con la ayuda de los Estados Unidos, del espionaje británico y del embajador británico en Pakistán. Me gustaría añadir que Hakmatyar fue igualmente responsable de la masacre de muchos moderados. Los comunistas no eran el único blanco de los muyahidines, aunque Hakmatyar era uno de los más conocidos. Lo cierto es que el blanco era cualquiera que no fuera un extremista. Este es otro de los problemas de los años 80. Estados Unidos racionalizó el asunto al escoger a los extremistas, argumentando que eran los únicos que podían derrotar a los soviéticos. De modo que sencillamente apartaron la vista cuando empezaron las matanzas de moderados, obviamente no comunistas, y de cualquiera que no fuera un extremista. Y al final tuvieron que ir a matar a los extremistas que les ganaron la competición. Así que me parece que nadie queda la talla. La administración Obama ha ofrecido a los talibanes un puesto en la mesa de negociaciones que definirán el futuro del país. Según ustedes, es un gravísimo error. Paul, la pregunta es, ¿cuál es el problema para hablar con los talibanes? Siempre hay un problema para hablar con los talibanes. A mí me gusta contarlo de esta manera. Imagínese que una potencia extranjera instala una base justo al otro lado de la frontera canadiense. Suponga que instala oficinas y recluta gángsters, algunos de los peores delincuentes implicados en tráfico de drogas, de armas o incluso de algunos que podrían haber ido a la cárcel en los Estados Unidos. Los reclutas, los arma y los entrena. Les da la oportunidad y los consejos políticos necesarios para constituirse en partido político. Luego empiezan a hostigar y amenazar la seguridad. Vuelan puentes, hacen despliegues pirotécnicos en varios lugares, atacan comisarias y a las autoridades civiles. Entonces esa potencia extranjera va y reconoce a ese grupo, como partido político legítimo en los Estados Unidos, porque está enfurecida por el comportamiento de los Estados Unidos y sus contestatarios nativos. Esto es exactamente lo que hicieron los Estados Unidos y Occidente con los talibanes. Ayudaron a crearlos. Paul, Liz, la última pregunta es a los dos. ¿Qué recomendarías como hoja de ruta en Afganistán de aquí a cara al futuro? Creo que en lo esencial Afganistán debería volver a ser un Estado neutral. Esto es lo que les dieron los británicos y cómo sobrevivieron en el siglo XIX, siendo neutrales. Pensamos que toda la región debe apoyar esto totalmente, lo que por supuesto significa Pakistán y Arabia Saudí, que son evidentemente las amenazas. También tenemos que enfrentarnos a lo que actualmente es el auténtico problema de los talibanes. Hay que esforzarse mucho por disolver el papel de los talibanes como lugar legítimo al que los afganos deben dirigirse. Hay que reemplazarlos por un desarrollo económico legítimo, pero evidentemente esto no ha ocurrido en Afganistán desde el 2001. Las potencias regionales deben intervenir para garantizar que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, si es elegido por votación del pueblo afgano, será protegido. Esto es esencial. Muchísimas gracias a los dos. No tenemos tiempo para más. La causa de las guerras se enraiza en la ideología reflejada en los libros de texto escolares. Las naciones van a la guerra por largos periodos de tiempo fundamentándose en mentiras, como han demostrado la Primera Guerra Mundial y cada uno de los conflictos de los siglos XX y XXI. En fin, la noticia y la verdad tienen poco en común. El famoso historiador Edmund Morgan escribió, La historia nunca se repite. Eso solo les parece a aquellos que no conocen los detalles. Podemos pensar que el ferviente principio revolucionario es que todos los hombres deseen ser libres y mejorarse a sí mismos. Aunque desde luego, esto nunca ha sido el objetivo de los poderes y creadores fácticos y creadores de los imperios. Soy Daniel Stulim. Estoy aquí para quedarme por mucho que esto puede irritar a la élite en los pasillos del poder. Gracias por estar con nosotros. Desde Madrid, España. Hasta la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!